Bueno gente, vamos a ver si vale la pena subir la pericia a Changyu o Mo. Que pasa familia, bienvenidos a un nuevo video de Rise of Kingdom. Y hoy vamos a ver si vale la pena realmente subir la pericia a Changyu, sí o no. ¿Por qué digo eso? Pues porque si vamos a ver lo que trae la pericia, leyendo aquí las tropas de este comandante provocan un 10% más de daño de habilidad cuando, bueno, punto. Cuando gana una bonificación de furia por más de un turno su daño de habilidad aumenta un 10% durante 3 segundos. Se activa una vez 4, 5 segundos como máximo. O sea, si vamos leyendo aquí, ¿cuánto gana una bonificación de furia? Significa que el comandante secundario tendría que tener una bonificación de furia. ¿Cuántos comandantes de eso hay? No muchos. ¿Por qué? Porque la bonificación tiene que durar más de un turno, o sea, ahí está el problema. Ahí está el problema. Vamos a ver quién tiene esas bonificaciones. Uno es William, con la cuarta habilidad, que aquí lo pone, estirve oculta, aquí te dan, bueno, restaura furia, pero también tiene su truquillo. Y vamos a leer. Bien, cuando estirve oculta golpea a un objetivo, la defensa de las tropas del comandante aumenta un 10% durante 3 segundos. Cuando estirve oculta golpea a 2 objetivos o más, todas las tropas de ese comandante y las tropas de las cercanas obtienen un aumento de defensa de 10 segundos y gana 50 de furia por segundo durante 3 segundos. Bueno, aquí está el problema. Te da furia, pero tienes que golpear a 2 o más objetivos, si no, no te lo da. ¿Y qué pasa aquí? En un PvP eso te puede pasar, o sea, fácil. La gente ahí en bolita da pam 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 y te das más de un objetivo. Pero las habilidades tienen que sincronizarse bien para que uno al otro le ayude. Bueno, seguimos. ¿Cuál comandante también tiene eso? ¿Dónde la den? A Yadwika también la tiene. Aquí, las tropas de ese comandante obtienen más de daño de habilidad. Cuando sufren un daño de habilidad obtienen 10 puntos de furia por segundo durante 3 segundos. También lo tienen. Bueno, ahora lo que yo hice, como estamos en KBK, pues lo estaba un poco probando. Bueno, yo con Yadwika no, porque lo tengo hecho mierda. Pero lo probé con Guillermo. Y los reportes, perdonad, lo tengo aquí atrás. Aquí veis, son todos informes o reportes de batallas de KBK. O sea, son reportes no pactadas ni nada, son guerras, guerras, guerras. Y lo que yo hice es ir buscando si la habilidad de Chan Yu, que se llama, lo vamos a ver aquí, se llama caudillo invencible, si sale. Lo estaba buscando. Y vamos a ver todos juntos si sale. Vamos a ver primero este informe aquí, el registro de batalla. Aquí veis las habilidades que se van activando. Aquí veis los turnos. Y lo que hay que decir, que en un KBK, en una guerra, los turnos no son tantos. O sea, que la probabilidad que salga una habilidad, o que sincronice esas habilidades las dos juntas, es muy, pero que muy difícil. Y bueno, nada. Aquí veis, por ejemplo, punta de la alza potente, nivel 5. Aquí veis las habilidades de Chan Yu, venganza, ese es el libro que tengo yo puesto en mi Chan Yu, conquista normada. Y aquí podéis, pues, aquí podéis, por ejemplo, ver vuestros combates, vuestras vidales, lo que se activa y lo que no se activa. Y si vamos aquí abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, y estamos buscando el caudillo. Y como ves, Valhalla, Salolite, eso es el enemigo, Alejandro Magno, que estaba aquí también contra mí. Chan Yu viene otra vez, Furia Inmortal, Sangre Sandiente. O sea que, turno 1 no salió nada. Bueno, lo voy a hacer un poco más rápido, porque si no aquí este vídeo se alarga un montón. Estamos buscando algo con caudillo, caudillo inmencible. Valhalla, llamada, Furia Inmortal. ¿Veis? Aquí no sale nada de caudillo. Aquí también sale Alejandro. Valhalla, nada, nada. Punta de alza potente, venganza, el librillo que tengo yo puesto. Conquista, una pelea pasiva. Carga de Asting, nada. Nada, nada, nada. Aquí tampoco sale, aquí tampoco sale, aquí tampoco sale, aquí tampoco sale. Bueno, el problema que es que en plan tienes que, bueno, Guillermo para activar esa habilidad tiene que darle aún más de un objetivo. Eso es fácil, porque en un PvP, en las bullillas que se crean ahí en combate, pues sí o sí vas a dar uno o más. Pero el problema es que la habilidad de Guillermo se tiene que sincronizar más o menos o salir más o menos que la misma de Chang Yu, para que eso se active. Y ahí está el problema, que si no está bien sincronizado, pues no se activa. Por eso, yo aquí también hay que tener en cuenta que si tienes aquí, lo tienes a 5, 5, 5, 1, aquí no pierdes mucho. No, reducción de la regis de furia, eso lo puedes coger con el cuerno y ya tienes la furia. Y la bonificación de cabello de 5% tampoco es que sea, pues gran cosa, ¿no? No sea que no es gran cosa. Y ahora 320 cabezas, porque ya sabes, la cuarta habilidad es la que más duele. Son 2B, 6, 75 y 2B, 7, 80. Y ahí está el problema que veo yo. Bueno, la habilidad, en todos estos aportes, lo voy a enseñar otra vez. En todos estos aportes, este es One You con William, este es One You con William, este es One You con William. Y revisé todos los registros de batalla. ¿Veis? Y lo que también hay que decir, que si vais viendo los aportes, bueno, este duró un poco más de tiempo. Este no duró nada. Este no duró nada. Bueno, un poco también más largo. No duró nada. Y ahí va el segundo problema, que las batallas son tan, pero que tan cortas, que tampoco se activa. Porque más corto la batalla, pues menos probabilidad que las dos habilidades se sincronicen. Y ahí está el otro problema. Esto es un cereo. No, aquí no hay nada, porque aquí está Konevski. Pero buen cereo. Pues eso, ahí está el problema, ¿no? Que si la batalla no dura mucho tiempo, la sincronización, pues es aún más difícil. Porque el tiempo es mucho menos para que se active. Y por eso yo lo dejo ahí. Vale la pena, sí o no, cada uno que sepa o que mire por su propio, si eres free to play y te puedes hablar 320 cabezas, pues muy bien. Y yo la verdad que no lo sabía, lo hablamos en un grupo de telegram, donde hay gente muy buena que sabe mucho del juego. Y pues nada, lo hablamos ahí y la verdad que no lo sabía. Luego había un jugador ahí a cero que también ha hecho test con Yatwika. Yo no lo tengo para hacer esos test, pero él la ha hecho. Y si no me equivoco, tardó 87 turnos para que la habilidad se active. 87 turnos. Si veis los turnos que yo tengo. Este creo que es el más largo que tengo. Los turnos que tengo yo en KBK, yo llego a 21. Él ha tardado 87 turnos para llegar a que se active la habilidad. Una barbaridad. O sea, ahí lo dejo, chavales. No sé si queréis subir o no. Eso ya cada uno que lo mire por su propio bien. Yo la verdad, 320 cabezas, lo puedes meter bien en otro comandante. Por ejemplo, si no tienes Nevsky terminado, tienes a Chang'eo 551 y le metes a 320 cabezas Nevsky, pues tendrás un buen, 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 pero muy buen comandante. Pero ya, aquí lo dejo, chavales. Decirme en los comentarios qué pensáis vosotros sobre Chang'eo. Si vais a terminaros sí o no. O si vale la pena sí o no. O a lo mejor tenéis vosotros una idea con quién llevarlo de consejodario, ¿no? De pareja. Bueno, gente, aquí os dejo. Ya sabéis, suscribiros para apoyar mi canal y os deseo un buen día. Adiós y hasta la próxima, chavales. ¡Adiós!